Y se acaban de filtrar las primeras capturas de pantalla de cómo serían MIUI 14. Hace poco estábamos hablando de qué teléfonos tendrían primero MIUI 14, pero hoy ya conocemos algunas características por imagen, por capturas de pantalla del MIUI 14. ¿Quieres saber qué tal es y qué novedades nos trae? Pues ahora te lo cuento. ¿Qué tal es y qué tal es y qué tal es y qué tal es. Y ahora también se está agregando el modo Light. Es un modo más minimalista en el cual las personas adultas o personas que tengan poca capacidad de utilizar un teléfono con muchas aplicaciones o con muchas características van a poder utilizarlo con las aplicaciones que realmente necesitan. Ese sería el modo Light. Y luego lo que vamos a encontrar también es que en el escritorio vamos a tener una tonalidad un poco más minimalista. Y luego van a venir muchísimas cosas que hacer. De todas maneras se van a mantener ahí los widgets para poder ver la hora, el tiempo, el clima. Entonces eso sí se va a mantener. El centro de control también va a sufrir algunos cambios. No muchos, pero ya algunos de ustedes me imagino que lo ha estado viendo por filtraciones. Va a cambiar un poco el brillo, el volumen, entre otras pequeñas cositas que se va a poder realizar allí. Y dos aplicaciones que sí van a recibir cambios es la aplicación de calculadora y la aplicación de la brújula. Van a tener algunos cambios un poco más estéticos. De todas maneras chicos, si ustedes siguen al canal, ya saben que algunas de estas características nosotros las hemos ido trayendo directamente desde la ROM China para poder probarlo desde ahora en nuestros teléfonos. Así que no olviden de seguir a este canal porque van a encontrar cositas que estoy seguro que les van a ser muy interesantes y que les va a gustar para poder probar mucho antes que otros. Y otra de las grandes novedades que va a tener MIUI 14, como les dije en un video anterior, es que no va a traer bloatware. Eso significa que no van a venir aplicaciones preinstaladas. Aplicaciones que luego tenemos que estar desinstalando como algunos juegos o algunas redes sociales como Keyway e incluso TikTok, entre otras. Entonces al tener un sistema operativo mucho más limpio, significa que vamos a tener un teléfono más estable, con más memoria RAM, con más almacenamiento y con menos lag. Creo que Xiaomi se ha dado cuenta que gran parte de su lag es el traer aplicaciones preinstaladas que luego nos empiezan a consumir recursos y hacen que el teléfono sea más lento y por ende menos fluido. Vamos a ver si es que realmente MIUI 14 es lo que uno de sus ejecutivos ha dicho. Un sistema operativo más maduro, un sistema operativo más fluido, un sistema operativo más rápido. Al parecer MIUI 14 quiere competir de tú a tú con el iPhone 14 y vamos a ver si esta vez Xiaomi da la talla. Y si te gustó esta noticia no olvides darle manito arriba en el botoncito de por aquí abajo, suscribirte al canal, activar la campanita para que YouTube te esté avisando cada vez que subo un video. Y conmigo será hasta la próxima, nos vemos. Yo soy Fior Zavala, bye bye. Gracias por ver el video.